Venga, venga, venga y te voy a bailar Al, al, voy a estar sensual Al, al, con licor ni sal Solo y quizá no te van a quedar Con la DJ tiene ballanta loca Tú baila, tú baila, tú baila No te importa lo que digas No te va, tú baila, tú baila, tú baila Están viendo que era Dura, mamito, estás buena Nene, nene, como tú, baila, llorando Si ese tipo se te puede Le va a bailar la boca A mí no le pare a na' Dale que tú estás bien buena Olvídate de loco, ese porta bonita Cuida la pena A mí no le pare a na' Dale que tú estás bien buena Olvídate de loco, ese un chote de tequila Y fuera el problema Son mis negras por ese juego Que me abren soltera Sale con la discoteca Solo llamo en la cadera Bailando, bachata Bailando, bachata Bailando, bachata Bailando Ven, ven, ven Que tú vas a bailar Al, al, bachata sexual Al, al, con licor ni sal Solo en casa no te vas a querer Ven, ven, ven Que tú vas a bailar Al, al, bachata sexual Al, al, con licor ni sal Solo en casa no te vas a quedar Ale, ale Ale, ale Bajata, imperatore Ben, ven, ven Esp